Torero, medir la distancia que va su cuerpo, no hay que andar confiado ya en su terreno, porque, porque pueden herirte sus ojos negros. Torero, hay que ser tan valiente como un torero, para ir sin capote a robarle un beso, para hablarle de cerca sin burladero, hay que ser torero, torero, torero. Llévatela contigo que a mí, me está robando el sueño, porque la quiero enamorar, pero me falta habilidad, para cambiar su genio. Llévatela contigo que a mí, también me roba el sueño, porque no tiene corazón, y es peligrosa en el amor, yo ya le tengo miedo. Torero, para estar a su lado hay que ser torero, y medir la distancia que va su cuerpo. Torero, no hay que andar confiado ya en su terreno, porque, porque pueden herirte sus ojos negros. Torero, hay que ser tan valiente como un torero, para ir sin capote a robarle un beso, Torero, para hablarle de cerca sin burladero, hay que ser torero, torero, torero. Torero, para estar a su lado hay que ser torero, y medir la distancia que va su cuerpo. Torero, no hay que ser torero, no hay que ser torero, porque, porque pueden herirte sus ojos negros. Torero, hay que ser tan valiente como un torero, para ir sin capote a robarle un beso, Torero, para hablarle de cerca sin burladero, hay que ser torero, torero. Torero, no hay que ser torero, porque, porque pueden herirte sus ojos negros. Es un placer cantar contigo, José.